Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el book haul del mes de septiembre que es lo mismo los libros que han entrado en mis estanterías a lo largo de este mes Cabe decir que son 11 que me ha dejado una amiga y su hija más uno que me ha llegado de una edición especial Entonces os voy a enseñar por una parte los que me ha dejado la hija de mi amiga Os saluda Rebeca Los 8 primeros tomos de My Hero Academi Bueno My Hero Academia No sé si son 8 en total o me falta o habría alguno más ya me lo diréis Pero bueno, me ha dejado estos 8 que no sé si tienen cada uno título aparte No, son del volumen 1 al 8 Leeré el primero a ver que tal y si me gusta pues leeré los siguientes Y luego mi amiga Consum me ha dejado una trilogía Que ahora mismo tendría que volver a preguntarle el orden de los libros Que es por una parte El Apocalipsis de la Atlántida de Tomás Greanias Tengo también la profecía de la Atlántida Y el resurgir de la Atlántida Son estos 3 Tengo estos 2 que son de la factoría de ideas No sé si son estos el mismo traductor para los 2 A ver si nos dice quién es el traductor Isabel Blanco González Sí, de estos 2 es el mismo traductor Este es de Círculo de Lectores A ver el traductor quién es Mira, aquí cambias Ana y Domínguez Palomo Concepción Rodríguez González Y María del Mar Rodríguez Barreña Y estos son los 3 O sea, los 11 en total que me ha dejado Y luego me ha llegado una primera edición especial Que no se suma a mis pendientes Porque ya lo leí Pero es la edición especial de Trono de Cristal de Sara J.Más En tapa dura Con el canto pintado Que te lo mismo acordáis Una preciosidad Bueno, esto se viene con marca páginas Y bueno, trae mapita Y luego por dentro Si quitamos la solapa Sería así en brillante La verdad es que es una preciosidad Ah, me hice ya con los 4 primeros Me tienen que ir llegando poco a poco Porque aunque las portadas de los otros Los cantos Me gustaba como quedaban Que era No la cara de Celaena Pero Yo es que soy más de tapa dura Y bueno, hasta aquí el bujor del mes de septiembre Es poquito Son 12 libros Pero bueno Así no se me van acumulando Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a mi gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí